Presidente de CEIM, querido Juan Pablo, presidente de CEPIME, presidente de Fomento, presidente de la Cámara, secretarios generales, presidente de la Fundación, secretaria general de COE. En primer lugar, yo creo que simplemente hoy yo creo que lo importante es decirle muchísimas felicidades a Juan Pablo de todo corazón. Nos conocemos desde hace muchos años, digamos, hace años Juan Pablo, Antonio y yo aquí en esta casa éramos, Joaquín también, jóvenes valores. Hoy estamos donde estamos y, por tanto, no tenemos excusas. Es aquello de decir que lo que no hagamos es que no lo habremos hecho, no lo habremos sabido hacer. Y, por tanto, yo creo que tenemos una obligación, los que estamos presidiendo estas organizaciones, de consolidar el mapa patronal, hacer todos los cambios que haya que hacer, pero, como ha dicho Juan Pablo, ponerlo en valor y ir hacia el futuro de la manera, digamos, más correcta y mejor posible. Yo creo que tenéis un grandísimo presidente, que ya lo sabía yo hace muchos años, conoce mucho las cosas pequeñas, la micro, como él siempre dice, y Antonio se cachondea un poco, los polígonos, es que estamos en un mismo polígono en el Valle Obregat, en Barcelona, y, por tanto, tenemos que conocer las cosas pequeñas, los problemas que hay con el IAE, con el IBI, con el IVA, con la morosidad. Eso es el día a día y el día de final de mes y el día de pago, pues, para todas las empresas es básico y especialmente para las que hay en este país, que son básicamente pymes, porque, desgraciadamente, empresas grandes en España, pues, todavía no hay muchas. Pero también me gusta la macro y, digamos, para los sitios donde estamos, presidente de Cpymes, CEO, CIMES, es clave conocer la macro. Y, digamos, a Juan Pablo lo que más le gusta es que le envíes papeles y, cuantos más papeles, mejor, de temas de macroeconomía, porque para después analizarlos en profundidad. Yo tengo perfectamente claro, desde COE, desde Cepime, lo bueno para COE y Cepime es bueno para la CIMES, lo bueno para la CIMES es bueno para la Cepime y para la COE. Yo creo que es tan importante las tres organizaciones que, las unas sin las otras, pues, no poco podríamos hacer. Suscríbete a la Z, digamos, lo que ha dicho Juan Pablo respecto a las patronales y respecto, pues, a la situación económica, lo que tenemos que hacer, dónde estamos, de dónde venimos, es que yo no podría introducir ni incluso matices. Yo creo que, desde el punto de vista patronal, hemos de asumir de una manera importante nuestro pasado. En el pasado hemos hecho cosas muy bien, muchas mejor y bien que regular y pocas mal, pero por supuesto que hemos hecho cosas también mal, también las hacemos en las empresas, pero hemos de estar orgullosos. Yo creo que casi, casi desde fuera están más orgullosos de nosotros de lo que hemos hecho en el proceso de la transición. Ahora está de moda de que nos lo vamos a cargar todo, todo son un desastre, todos son corruptos y aquí nada se hace bien. No, yo creo que hay muchas cosas, muchas cosas que hacemos, que hacemos bien, que las podemos hacer mejor y en eso estamos y esa es nuestra vía de cara a futuro. Yo creo que el futuro, lo ha dicho Juan Pablo perfectamente, transparencia toda, digamos. Yo creo que en Cepime, en COE, en CEIM, es que, ¿qué más podemos hacer para la transparencia? Es que lo tenemos todo colgado en la web, es que no tenemos ninguna otra información. Yo creo que en el tema de nuestras cuotas, pues con esas cuotas tenemos nuestro presupuesto ordinario en la COE. Yo creo que este es un dato importante que hace años no lo teníamos y ahora ahí está. Juan Pablo lo conoce perfectamente porque él es presidente de, digamos, de la comisión que se dedica a los números, digamos, al control presupuestario, hemos de ser independientes. Yo creo que es muy bueno que aquí estemos nosotros solos y que nos acompañen los sindicatos, porque con los sindicatos son con los que tenemos que hacer muchísimas de las cosas para mejorar la competitividad de este país. Con los gobiernos, si siempre les decimos lo mismo y siempre nos responden básicamente con lo mismo y hacen al final lo que hacen, lo que tienen que hacer. Pero yo creo que con quienes tenemos que hacer más cosas en el futuro son con los sindicatos. Yo creo que tenemos que abrir el melón de la negociación colectiva. Lo estamos abriendo paulatinamente, con calma. ¿Por qué? Porque la negociación colectiva de hace 30 años no tiene que ver nada con la negociación colectiva de ahora, porque las empresas que teníamos antes no tienen nada con las que vamos a tener en el futuro. El otro día había un estudio muy importante de gente dedicada al mundo de la educación que decía que en este momento más del 50% de los chavales pequeños que están en Blup, pues los trabajos que van a tener todavía no existen. Bueno, esa es la realidad y es la realidad que nos tenemos que ir adaptando a todas y cada una de las empresas. Por tanto, transparencia, por tanto, independencia, independencia total y absoluta, independencia monetaria e independencia de los partidos políticos. Entonces, cualquier conexión con los partidos políticos es para informarles, para explicarles, para convencerles, pero absolutamente para nada más. Y después adaptarnos al cambio, a ese cambio prácticamente revolucionario, que antes teníamos revoluciones cada década o cada cinco años. Ahora la tenemos todos los días y nos tenemos que adaptar continuamente. Y en eso estamos. Y los que nos hemos de adaptar más son los que nos representamos a todas y cada una de las empresas. Muchas felicidades, Juan Pablo, y especialmente muchas felicidades a todos vosotros, que son los que habéis votado y seguro que habéis acertado. Muchas gracias. Gracias.